Frontalidad Topaz Central Topaz 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 Mi cooperan noticiar Mi comita del ocidental Mi corazón te dudaste, me creen en la autocrisita, mi cominta de la central Mi corazón te dudaste, me quiera que tú callaras Mi corazón te dudaras, me quiera que tú callaras Todas de las encancheras, Sayaric, Bolivia, U-A-G-I-G-E ¡U-A-G-I-G-E! 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 ¡U ¡Bum! 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 Bonita bonita baila sin parar, con todos los comas calero Bonita bonita baila sin parar, con todos los comas calero Y hacer un domingo del Amazonas, mis colores azul y blanco Y hacer un domingo del Amazonas, mis colores azul y blanco Y hay la bala de chiquita, santa, santa, sin parar Que estás junto a los mejores, todas, todas calero Y hay la bala de chiquita, santa, santa, sin parar Que estás junto a los mejores, todas, todas calero Bonita bonita baila sin parar, con todos los comas calero Sin parar Bonita bonita baila sin parar, con todos los comas calero Bonita bonita baila sin parar, con todos los comas calero Fraternidad, Tomás, Señor Esta noche a ti, mi amor, esta noche a ti, mi amor Confesaré lo que yo siento, te lo diré, lo que yo pienso Ahora va a pasar tiempo, mi amor, es que es la primera vez Que yo te di, que no es un café, que no es un café, que no es un café, se me va a correr Basta ya de ser un cobarde, basta ya de solo mirarte Dime que si, que solo piensas en mi, dime que si, que tu me quieres a mi Dime que si, que solo piensas en mi, dime que si, que tu me quieres a mi Es la noche en ti, mi amor Es la noche en ti, mi amor Como que seré, o que Dios te amará Te lo diré, o que yo pienso Frente a mi vida, tu vas, central A una linda campesina le entregaré mi corazón A una linda campesina le entregaré mi corazón Mañana más tarde yo pasaré por su barcón Mañana más tarde yo pasaré por su barcón Le llevaré serenata, alegrearé su corazón Le llevaré serenata, alegrearé su corazón Mañana más tarde yo pasaré por su barcón Fraternidad, tu vas, central Boa, 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 boa Lo dresses Hoy con los cobas bailando estoy Soy un viejero en tu corazón Decirte que te quiero mi amor Y que contigo quiero vivir Si tú ya me dijeras que sí Defendería siempre por amor Hoy en mi fe ya intentaré Soy un viejero en tu corazón Baila con los cobas A aceptar presente Con cariño y fuerza me acentro Somos los caciques A aceptar presente Con cariño y fuerza Un viejero en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!